... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Watch the sky. Watch the sky. Watch the sky. Sign me. Start now. ¡Gracias! ¿Alguien necesito esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Enemies dropping into the AO Bounty target is up, let's get it done Eliminate all targets in the AO Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al área! ¡Foundé una station! ¡Suscríbete al área! ¡No doubt drop headed your way! ¡Enemy soldier incoming! ¡Gas is closing in! Relocating the safe zone. ¡Gracias! 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 Be advised, there's an enemy team hunting you. ¡Gracias! ¡Enemy soldier incoming! ¡Gracias, station! ¡Gracias, inbound! ¡Gracias! ¡We're in the safe zone! ¡Watch for enemy! ¡Enemies in the area! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contact! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!